bueno querida os rambiutics siempre me olvido de hacer el vídeo cuando estoy tirando las ruletas pero bueno es un vídeo para el gastando dinero y bueno en esta ruleta que se llama el sorteo barrera de fuego boreal recibimos la shorty frozen sun vale ahí está esa fue una sola tirada que hice porque ves que tengo 0 cp 0 code points ya cargaremos más ya cargaremos más y tiraremos más dinero en el sorteo octoberfest me gustó lo que me tocó me gustó la verdad esta granadita vamos a verla más en grande ahora me olvidé de decir el nombre pero bueno la tenemos acá una granadita violeta morada púrpura como te guste decirle esta visión la tenemos rambiutics los rambiutics tienen la granada un oficial march el coche también un oficial march que lo vamos a ver en grande está buenardo así que en esto me fui invirtiendo el dinero a ver si si se suscriben me dan like y puedo seguir gastando más dinero para que tengamos más cosas violentas bueno así que tenemos eso el muscle car con el oficial march y por último que también me gusta ojo no soy muy de mochila pero me gusta la mochila esta que me imagino que será un oficial march también no leí pero bueno está buenardo ahí la calza rambo como te hace de modelo publicitario rambo jota o jota bueno éstas fueron tres tiradas y hice dos tiradas en el sorteo basura quizás bueno haga alguno más alguna tirada más merece la pena me gusta me gusta por ejemplo esto porque ya con el personaje y él lo cuento o sea que esto no me interesa mucho porque ya tengo varios esta podría estar bien este pero bueno lo que recibí fue esto que a ver si lo vemos más grande está la tropi está como se llama el sistema tropi tecnofil tecnofiles o tecnofil vale y el fhj 18 tecnofil vamos a verlo más grande está buenardo me gusta es un arma que me gusta usar de vez en cuando para sacudir algún heli en battle royal este y me falta desbloquear el camuflaje oro que tengo que eliminar 10 vitol y tengo creo que 7 o sea que también la voy a usar igual tengo esta misma la que me tocó en la ruleta de rot pero bueno no importa está buena esta me gusta así que en esto me gasté los últimos dineros en el octoberfest en el barrera de fuego boreal y en el ayura señores entonces dejamos el vídeo ahí in situ mismo good evening for everyone